...éxitos. ¿Cómo le va, Soana? ¿Qué dice? Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Me gustó mucho el griterío organizado que tuvimos hoy. ¡Bien! Me encantó. Bueno, bienvenido. ¿De qué se trata este quilombo? ¿De qué se trata? Aquí estamos en la ruleta del saber con Julio, con Carlos, con Nicolás, con Eva, Marina y Lucas. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la acción. Trio musical con Twiggy Cae, Pablo Ruiz, el hashtag es Mejor de Noche. Mejor de Noche para cantar, ¿o no, Eva? Sí. Bien, perfecto. Negro, el 17. Vamos a comenzar, Eva, ya mismo porque hoy estoy muy picante. Bueno. Quiero que se ganen mucho dinero. Gracias. Yo también. Sí, sí, yo también. Y obvio, claro, lógico. Eva, la pregunta es la siguiente. ¿De qué club de fútbol es hincha Juan Martín del Potro? Ahí. ¿Me parece? River, San Lorenzo, Boca, estudiante Racing, Independiente, Huracán, Banfield, Vélez, Serfil, Lanús, Rosario, Centrano, está ahí, eres de Córdoba. Bueno, me voy a jurar un pleno. Sí. Boca Juniors. Boca Juniors, Eva, 12 mil pesos, no te podés quejar, era muy fácil, la respuesta es correcta. Sí. Fanático delpo de Boca Juniors, además suele visitar los entrenamientos. No fue tanto el 17. Fue el 17, que no fue desgracia en este caso. Y que además se ha ganado el Olimpia de Oro, Deporte Argentino delpo. ¿Qué año? Por su gran año, ¿no? Es verdad, sí. El U.S. Open. ¿En qué equipo jugó? ¿Verdad, Diego? Río de Janeiro, U.S. Open, la Copa Davis. ¿Qué más querés, querido? Colorado de 7, ¿cómo anda? Julio, se sacó los tiradores. ¡Ah, Julio! Me tiraban mala suerte. Ah, sí, cambió la cabala. Para cortar un poco la racha, ¿no? Para cortar la racha. Tenían medio enyectados los tiradores. Sí. Ahora me los saqué. Vení, atención. Buenas noches, bebé. Además de difamarme y de filtrar información. Por favor. Me gustaría compartir con usted y con el... Tengo los pelos, perdón. Con el departamento de parecidos. El laboratorio de parecidos. De Montes y competencias, sí. Ya sabemos quién es Julio, ¿no es cierto? ¡Es Julio! Exacto. Tenemos una certeza, sí. Ya lo sé. Casi un 94%. Sí. Julio, lamento decirle... O, en su favor, sencillamente, pero en su favor. Perdón. Descubrimos al padre de Topa. ¡Sí! ¡Oh! Y es cierto. Julio... A ver, en la foto. Llega a una fiesta. O dice, soy el papá de Topa. Y nadie le discute. No tenemos una foto de Topa a mano, la podemos gulear. A ver, ¿la podemos gulear? Mirá. ¡Sí! Es el papá. Es el papá de Topa. Sí, señor. Podría ir al teatro perfectamente y decir, vengo a ver a mi hijo. ¿Y listo? Claro. Esto lo vamos a escarnar cuando venga Topa al programa. Así es. No paga la entrada. Bueno, Julio. Bueno, Julio. Es el padre de un ídolo de los niños. ¿Qué más quiere? Espectacular. No se lo habían dicho nunca, jódame. No, no, no. Ah, bueno. Entonces, un gran descubrimiento del laboratorio. Bien. La pregunta es la siguiente, Julio, querido. Vamos a jugar en este jueves hermoso, con lluvia, con refresque en Buenos Aires. Según la mitología griega, ¿quién es el mensajero de los dioses, dios del comercio y los ladrones? Era Asclepio, Ares, Artemisa, Eros, Hermés, Pan, Estia, Hades, Hefesto, Apolo o Poseidón. Otra más. Qué difícil. Bueno. La segunda, ¿qué dice? La segunda dice Asclepio. Asclepio. Le doy bien porque le metieron. Ayer el multiuso funcionó perfectamente. Voy a reducir. Vamos a reducir entonces. 6.000 pesos le queda a Asclepio, Artemisa, Hermes, Estia, Hefesto o Poseidón. ¿Se ríe? Me van a cargar tanto. ¿Por qué? No, no es. Para mí no es fácil. O sea, que puede fallar tranquilamente. El mensajero de los dioses, dios del comercio y los ladrones. Una vez más. Está bien que lo pida para que yo, en una noche de cantantes, vaya calentando mi voz. Por si cae, me dice, cantemos juntos, o tú y yo. No creo que Pablo Ruiz quiera que yo cante Uo Mamá. No, pues ya la cantó la otra vez. Ya vamos a ir por otro hit. Bueno, ¿qué hacemos, Julio? Bueno, voy por Hermes. Va por Hermes, por 3.000 pesos, Julito. Su respuesta es correcta. Sí. Está muy bien. Vamos, Julio. Sumamos, bebé, dice. 15.000 pesos. ¿Dónde nos anotamos, bebé? Estaba esperando que me lo preguntes. Es más, pensé que ya no me querías, que te habías olvidado de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de vos, Sonza? A través de las redes sociales, el programa en Twitter e Instagram, arroba MDN, guión bajo C9. Y en Facebook, Soncito, somos mejor de noche. Ay, ay. Llega la Navidad y te pones emocionada. Te pones sensible, Sonza. Y mañana, ¿cómo vamos a estar, mami? Exactamente. ¿Qué tal, Sonza? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está esperando que caiga en este sector la hora? ¿Está esperando que caiga en el de Lucas? Sí. Sí. Ayer le pedí que le preguntara algo y no supo. Hoy, me imagino, trajo una batería de 10 preguntas, ¿no es cierto? Sí. Cuando me mandó una lista de preguntas para Lucas. Y usted también, supongo, Lucas, ¿no? No me ponga cara de Kent. Bueno, ¿qué cara que yo te ponga? ¿Sí o no? ¿Trajo preguntas para Giovanna? No, traje, pero puedo pensar algunas. Me parece pensando mientras le toca, mientras tanto. Mientras tanto, Nico se va a dedicar a juntar dinero para ustedes. ¿No es cierto, Nico? Veremos. Bienvenido, Nico. La pregunta es la siguiente, maestro. ¿Qué cosas pueden realizarse con un abaco? Tomá. Soldaduras bajo el agua, filmaciones, tratamiento para acné, operaciones aritméticas, piezas de plástico, bebidas, perforaciones, viajes aéreos, masajes prostáticos, cirugías de emergencia, planos de construcción, armado de cigarros. Vamos a reducir. Y sí. Sí, porque digo, yo, está difícil, me pongo en el lugar de él. Ahí las tiene, por 6.000 pesos. ¿Qué se puede realizar con un abaco? Y bueno, una vez más, operaciones aritméticas, viajes aéreos o armado de cigarros. Y vamos con... Operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas. Ni idea. Mago Carulo total. Mago Carulo, sí, lo invocamos. La acepta, la acepta de puro... Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y así fue nomás la respuesta correcta. ¡Bien! Sí, ahora. Sí, ahora. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Pero buscamos cualquier excusa para ir a chupar... ¡Epa! ¡Ey! 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 Mirá vos, me doy vueltas, mirá con lo que me encuentro. Mirá dónde cayó. ¿Para qué le dijiste? Negro el 8, bienvenido Lucas, bienvenido a su futura novia, Soana. ¿Sabe qué es Soana, no Joana, no es cierto? No. Contale, Joana, cómo es. No sabes nada. Contale cómo se pronuncia tu nombre. Soana. Soana. ¿Puede elevar el tono un poco más porque estoy un poco sordo y además la veo...? Soana. Soana. Perfecto. ¿Te trajo una pregunta para Lucas? ¿Me entiende lo que le he dicho? Silencio. Silencio, por favor. La pregunta es... No, porque primero, es lo muy importante. ¿Cómo? Si toma mate. No, no toma mate. No es la cara de austríaco que tiene. No toma mate. ¿Usted, Lucas, tiene una pregunta para Joana? Y algo muy importante para mí es el club de fútbol. Porque yo soy muy fanático del fútbol. Eso es lo que más te importa a una mujer. No, no, no. ¿Qué club de fútbol es? Me jodé. En este caso, para arrancar esa. ¿Usted de quién es? No me podés preguntar eso, es lógico. De lo único grande. De River, de Boca. No. De Racing, Independiente. De Boca. De Lorenzo, de Boca. El único. El único. Quedé bien con los llamados cinco grandes, incluyendo Vélez, estudiante. Con él. ¿Es les de Boca usted eso, Ana? No, no sé nada de fútbol. Bueno, se puede hacer de Boca, entonces. El fútbol es para los varones. Es una pareja que está empezando como los varones. Sí, sí, sí. Si esta pareja llega al destino, es un hallazgo de la naturaleza. Pero espera, no me quedó claro si es bueno o malo, que él no tome mate. No entendí esa parte. Él no toma mate. Ella le dice, ¿qué cuadro sos? No me gusta el fútbol. Estamos locos. En algo tenemos que coincidir. Sí. Lugar de vacaciones para los dos va la pregunta. ¿Playa o montaña? Playa. ¡Bien! ¡Coincidencia! Bien. ¡Qué bárbaro! ¿Chicken o pasta? ¿Pasta o pollo? Pollo. Pollo. Sí, pollo. ¡Bien! 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 Vamos, que ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Lo único que no eligió comer pollo es el pollo mismo que lo eligió. No más preguntas por ahora. Porque se puede complicar. Bien, Lucas, afamos. Pero tenés que decirle todo que sí. No le quería mentir. Yo sabía. Si me preguntó es porque quería que le diga que sí. Después le aclarás. Siempre después. Vos vas hasta el boliche. Una vez que le da el primer beso, después le aclarás. No, al final, mirá, lo hice para conquistarte. No tomo mate. ¿Qué le importa? Después que te la chapes, ¿qué le importa? Es mentira piadosa. Bien, para llegar a un destino, nada más. La pregunta es la siguiente, señor Lucas. Bienvenido al programa. ¿Cuál de estos humoristas popularizó la frase, Pedro? Pedro, mirá quién vino. Si me quiero ahorrar tiempo y ya la sabe, ni se la leo. No, no. ¿Quién fue? Pedro, mirá quién vino. Usted es joven, tiene 25 años. ¿Quién fue? Voy a reducir. Ah, viste que al final pensé que... Bueno, Landricina, Calabro, Gazallo, Olmedo, el amigo Mex Urbis Berea o Juan Carlos Altavista. Mex es fanático de la ruleta, le recuerdo mi compañero y amigo de Pura Química. Reduzco de nuevo. Reduzco de nuevo. Una vez. Lucas, Juan Carlos Calabro, Alberto Olmedo o Juan Carlos Altavista. No había nacido, seguro, cuando la decían. Bueno, pero San Martín, San Martín que usó los andys, yo tampoco. Yo leí. No me de esos ejércitos, por favor. ¿Qué hacemos, Lucas? Calabro. Calabro. Como enojado. Qué noche para el mago, ¿no? El mago Cacarulo está a destajo. Lo están tirando por todos lados. Calabro por 3.000 pesos, es correcto. Cuando estaba en la barra esperando al gran Antonio Carrizo. Pedro, mirá que vino el contra. Y también se llamó Noche de Estrellas. Toda estrella tiene contra. Ahí está. Bueno, muy bien, sumamos un poquito más, vamos a ver dónde cae la bola. Y tengo un consejo para todos ustedes, porque nuestros amigos de Judith Van Sheik, que es un suplemento especial para los músculos que te da la fuerza y vitalidad que te hace falta para seguir haciendo todo lo que te gusta. Salís a correr, vas al gimnasio, estás con tu familia, estás con tus amigos y tenés tiempo para todo. ¿No es cierto, bebé? Claro que sí. Además, podés disfrutar de un sabor diferente. Y frío, frutilla, chocolate o vainilla. Insurance Van Sheik contiene proteínas, vitaminas y HMB que te dan la fuerza y vitalidad para seguir tus sueños. Conseguilo en farmacias y ahora también en supermercados. Perfecto, ha caído en el negro 35 y Joana le está preguntando al papá de Topa si toma mate. 10 años menos y a Luca lo dejo así chiquitito. O sea, me gusta esta aspereza entre participantes. 10 años menos y te lo comes en un pan. Me parece que Luca se puso nervioso. Suana toma mate conmigo. 10 años menos y Suana toma mate conmigo. Mirá, mirá. Muy bien. Hay que ver Joana con 10 años más. Impecable, estúpido. Bien. 21.000 en el esposo acumulado. Julito le deseo lo mejor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué presidente de los Estados Unidos implementó el New Deal para salir de la Gran Depresión de 1933? El New Deal es el nuevo acuerdo. Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Harry Truman, Lyndon Johnson, Dwayne Eisenhower, Franklin Roosevelt, Warren Harding, Richard Nixon, William Harrison, Gerald Ford, James Harc Garfield o Jimmy Carter. O Carter. No hay una duda. Voy a reducir. Vamos a reducir. Perfecto. Me queda Hoover, Johnson, Roosevelt, Nixon, Ford o Carter. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt dice, Julio, que es ginecólogo, obstetra y que le gusta navegar, 6.000 pesos, Julio. Su respuesta es correcta. Franklin Roosevelt exactamente fue el que implementó el New Deal. Gracias. En la que creo que venía, corríjame oráculo porque lo estoy diciendo de curioso nomás, venía de lo que era la ley seca. Sí. ¿Correcto? Sí. La depresión, la ley seca, el contrabando de whisky, todas esas cosas y de ahí vino, me parece, el New Deal. ¿Cuál era el segundo nombre de Roosevelt, Leo? ¿Querés que lo diga de verdad? Sí. Franklin Delano Roosevelt. Fíjate. A veces se enojaba, ¿viste? Y se ponía... Y se ponía del... Estuviste muy bien. Conorado el 14 nuevamente con Nicolás. Vamos a jugar y dice así. Bien. 17.000 pesos en el puesto acumulado en instantes. Con nosotros cae Twiggy Pablo Ruiz. Sí. Noche musical. La pregunta Nico es... ¿Cuál es la traducción al español del término en latín? Estela. Bien fría, ¿sabés cómo va? Estrella, vieja, crepúsculo, luz, bebida, rayo, noche, ola, viento, amanecer, familia, sangre. Vamos por Estrella. Estrella por 12.000 pesos. Y su respuesta es correcta. ¡Sí! ¡Claro que sí! Una estrella se dice en Estela. ¿Qué haces, Marina? ¿No te dedico? ¿Cómo andas? Todo bien. ¿No jugaste? No, todavía no. No, y Carlos tampoco. ¿Cómo anduvo el online Carlitos hoy? Tranquilo. ¿Hoy le metió? Tranquilo. ¿Hoy compró y vendió? Sí, un poquito. Un poco. Hoy está estresado, entonces, cuidado. Bueno. Se ríe Carlitos ahí, claro. Bueno. Tiene una segunda oportunidad. Una máquina de jugar hoy. Tiene una segunda oportunidad. Esa se sonríe. Imagínese, imagínese si, Yohana le dice esto. Pero imagínese si le tocara una cita con Miss Paraguay. Que también es cebadora de Mate Frío de Teneré. ¿Tenemos? Ya me olvidé ayer Pero ya que estamos con la parejita ¿Se pueden quedar así como abrazados? No hay problema Me gustaría ver las fotos que posteó Miss Paraguay Ah, sí, claro No, por favor Primera foto ha pedido el público Ha pedido el público a ver las fotos de Miss Y yo nos posteo Ahí está Es ella, no muestra su rostro Está más parecida a la cara de su abuela en este caso Sí Entrenando ya para Enseñando para el carnaval de Paraguay Que se viene ahora Atención Y también Parece que es como amiga de De Larisa Riquelme Bueno, y a pedido del público La siguiente foto, señores ¿Qué es eso? Es la receta En mi Instagram Arroba Celia Montero Me dijeron, por favor Que Miss Paraguay Postee la receta del chipá que hizo el otro día Entonces, acá pedido el público está Dos kilos de harina Una cucharada de no sé qué El polo de hornear El polo de hornear Bueno, lee la voz, bebes tres huevos 200 gramos de manteca, huevos Tres Sí Medio kilo de queso, cáscara ¿Cuánto? Colorada Un cuarto de queso de rallar Y atención La descripción final Sí Dice no sé qué Con leche Que quede una masa suave Suave Que no se pegue en los dedos A hacer bollitos Ahí está Y atención La aclaración final Horno caliente Claro Ella tiene siempre el horno caliente Siempre Tener un horno frío ¿Qué sentido tiene? ¿Ponerle en un ropero la masa? Bueno, bueno Bueno, estas son las cosas de Miss Paraguay Discúlpeme ¿Vamos a jugar o quiere que hablemos de ustedes? Se va Uh, de espaldas Hay mucha frialdad ahí Se le puso así como las yeguas Bueno, Lucas, ¿está bien? Perfecto Vamos ¿Tiene algo para decir de Julio? Un fenómeno Bastardo ¿Cuál de estos estadios de fútbol de Latinoamérica Tiene mayor capacidad de espectadores? Actualmente, obvio, ¿no? El Deportivo Cali Maracaná Ciudad de la Plata Borumbí Jalisco Monumental Fontenova Centenario Nacional de Perú Azteca Libertadores de América O Arena Duque Gremio Estoy entre dos y están en el mismo color Así que voy a tener que apicar ¿Entre cuáles estás? Maracaná Maracaná y Azteca ¿Cómo? Y están en el mismo color Maracaná Se la juega por el Maracaná Que es muy grande No sé cuánta gente entra Pero para mí entran como 100.000 personas Más 80.000 actualmente Dice En el Maracaná En el año 50 Entran 200.000 personas Después Se les mojó Y se les achicó Lucas, querido Por 12.000 pesos Su respuesta es Incorrecta Era la otra opción En la que usted estaba En el estadio Azteca Que tiene una capacidad De 87.000 Poca diferencia 87.000 versus 80 Una lástima Una lástima Bueno El pozo quedó ¿En cuánto, bebito? En este momento 39.000 pesos Perfecto Cuidado el cero Cuidado el cero Ay, ay, ay Ay, Dios Aprovecha la mega liquidación De Despegar Mega descuentos Para comprar tus vacaciones Ya mismo Comprá hoy mismo En Despegar.com Y ahorrate un montón Porque te digo la verdad Horrás como loco, bebé Despega ya mismo Con las mega ofertas De Despegar Y paga en muchas cuotas Sin interés Con tarjetas De muchos bancos Despegar.com Viajar es posible Colorado el 32 Carlos, querido ¿Cómo le vaya? Me dijo que vendió bien Hoy Vendió y compró ¿Compró más de lo que vendió? ¿Vendió? En la venta online Parejo, parejo Parejo ¿Usted a veces compra Y se queda con cosas? Sí ¿Por qué? Se toquea Hasta que las vendo ¿Eh? Hasta que las vendo Hasta que las vendo Por supuesto Un tipo que no No tiene No es apegado a nada Compra y vende No es apegado a nada No es un acumulador No, no ¿Qué pasa Que se bajaron las luces? No me asustes No me asustes Pepo No me asustes Pepo Bien La pregunta es la siguiente Señoras y señores Carlos ¿En qué provincia de España Se encuentra La ciudad palatina Conocida como La Alhambra? Asturias Girona Pontevedra La Coruña Zaragoza Tarragona Toledo Granada Cádiz Málaga Cantabria O Sevilla Sí Granada Granada Dice Carlos Que así es conocida La Alhambra No, la Alhambra Se encuentra en la Alhambra Bien Carlos Su respuesta es correcta Sí Claro que sí Maestro Granada Hermosa ciudad Hermosa la Alhambra Cerquita ahí de Sevilla Muy bonito Muy bonito para ir a pasear Ay Dios mío Bebe Sanzo Siendo las 22 13 minutos Vivo directo Por un pozo acumulado De 51 mil pesos Hemos zafado Hemos zafado De la bola roja Y la bola negra Cierto Ay Dios mío Cuidado el cero Cuidado el cero Otra vez negro el 32 Igual Igual Carlos no había jugado En toda la noche Juega la última y la primera Muy bien Va a jugar Carlos Por 51 mil pesos Señoras y señores Pero antes En estas fiestas El mejor regalo Lo encontrás en Cetrogar Tenés la mayor variedad De productos Precios increíbles Y la mejor financiación Para regalarte Eso que tanto querés Mirá Mire usted que le caiga El 32 dos veces Cuando tiene el cero al lado O el 26 Que se pasaba para Julio Pero la cuestión es ¿Primera vez en la semana Que va a jugar por pozo acumulado? Sí Sí Los dos primeros días Eva ¿Y después quién? Yo Julio Perfecto ¿Ganó alguno? No No Ninguno O sea que usted puede ser El ganador de la semana Hasta ahora Hasta ahora 51 mil pesos Carlos O la mitad de la mitad Chito la boca en el estudio Se viene Cae Tuigui Pablo Ristrio Musical Hay juego Hay charla Hay canto en vivo Va a estar hermoso esto Pero antes Le deseo lo mejor Éxitos querido Carlos Gracias La pregunta es la siguiente ¿Cuál de estos jugadores Me decían un camineta De la NBA Obtuvo más veces El premio al jugador Más valioso de la temporada Basket NBA Estados Unidos Tim Duncan Que se retiró De los San Antonio Spurs Karina Prouljabar Steve Nash Lebron James Will Chamberlain Michael Jordan Shaquille O'Neal Julius Erving Charles Barkley Larry Bird Magic Johnson O Moses Malone Por 51 mil pesos ¿Cuál de estos jugadores De la NBA Obtuvo más veces El premio de la temporada Al jugador más valioso? Conocido como MVP Most Valuable Player Jugar más valioso La verdad es que no lo sé Pero me voy a jugar por uno Por el nombre ¿No? Que es Michael Jordan Se la juega por Michael Jordan Claro Conocido como el mejor jugador De todos los tiempos Por sus pares Inclusive el gran astro De los Bulls 6 títulos En 6 finales ¿Alguien sabe? ¿Habrá acertado? Eva ¿Tiene alguna idea De básquet o nada? Sí, algo ¿Cuál hubiese dicho? Jordan Lebron Duncan Abdul Javar Barclay Magic Johnson Yo hubiera dicho Magic Johnson Magic Johnson Yo Abdul Abdul Javar No la sé Jordan Así que Jordan Perfecto No se lo hubiese dicho Larry Bird Larry Bird O Michael Jordan Michael Jordan Bien Bueno Buenos compañeros Al fin y al cabo O no saben un pomo O alguno habrá pegado Algunos de los nombres Hay que ver Hay que ver Lo que sí puedo adelantarle Es la cantidad De veces que lo ganó El de la respuesta correcta Obtuvo 6 Previos Por más valiosos Es un premio Que otorga la NBA Desde el año 56 De hecho Ayer o antes de ayer Se Conmemoró Un nuevo año De la creación Del básquetbol Por el doctor James Nismith Canadiense Que empezó Cuando era un colegio Después el básquet Tiraban La pelota En las canastas Por ser ese básquet Después se les ocurrió Subirlo Y se fue poniendo Más divertido Y después cambió Las reglas 500 veces Pero así nació Creo que en el 1891 Por ahí Bueno Tomá pavo Tomá pavo Todo esto para justificar Que trabajo para la NBA Ya sabemos Ya sabemos Pueden seguir Pueden seguir mis episodios En arroba NBA Latam Para toda Latinoamérica Me pueden escuchar En ESPN O pueden venir a casa Y charlamos Y esto Ay Dios mío Carlos Por 51 mil pesos ¿Cuál de estos jugadores De la NBA Obtuvo más veces El premio Al jugador más valioso Usted dice que fue Michael Jordan Su respuesta Es Incorrecto Para que se quede tranquilo Por todos estos Por todos estos Jordan fue considerado El mejor Por sus pares Pero el que más veces Lo obtuvo Y que es el máximo Anotador de la historia De la liga Con casi 39 mil puntos Fue Karim Abdul Yabbar Que jugó En Milwaukee primero Y después en los Lakers Que se cambió de nombre Por la religión musulmana Antes se llamaba Lu Al-Sindor Y se cambió a Karim Abdul Yabbar Como Mohammed Ali Y tantos otros En esa época Y participó en la película A ver cuál Sigue Contalo Estábamos esperando No sé si recuerdan Y dónde está el piloto De la película Que en un momento Van a la cabina del avión Y está Karim Abdul Yabbar El que usaba los lentes Esos así Transparentes Y era uno de los pilotos Claro Era él Era Karim Abdul Yabbar Exactamente Señoras y señores Lamentablemente No ha podido Con este pleno De 50 mil pesos Le damos un aplauso igual Y los esperamos mañana Para cerrar Aquí En un Esco